que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección los número 1 y ahora continuamos todavía con lo que es esta serie de cómics de amalgam cómics que es la unión de DC Comics y de Marvel Comics ahora con el número 1 de Amazon la unión de Wonder Woman y de Storm mi nombre es Francisco Abram miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues bien aquí tenemos nuestro cómic número 1 de ahora y es ni más ni menos que el de Amazon este personaje que surge después de lo que vimos con las batallas de DC Marvel Marvel DC y que se unen en un universo llamado Amalgam Comics entonces aquí tenemos el logotipo de Amalgam aquí dice la A y cómics Superman presenta ya que en aquel entonces lo que publicaba Grupo Editorial Beat pues era Superman y él presentó todas estas series bueno dos series de 12 números de cada uno de estos personajes o grupos de personajes de lo que fue Amalgam tenemos el número 1 aquí en la esquina superior derecha y tenemos también pues el logotipo de Grupo Editorial Beat con este esta pegatina esta estampilla tornasola y brillante que tuvieron todos estos cómics y pues aquí se alcanza a distinguir en todo lo que da pues este personaje Amazon que es la unión como ya lo mencioné de Wonder Woman y de Tormenta de los X-Men bien fue una acertada unión de tantas que hubo incluyendo pues fueron de los principales personajes de cada una de las compañías que tuvieron su rivalidad y su pelea, su round peleado en lo que es estos combates que tuvieron a bien en lo que fueron los Marvel DC los DC Marvel aquí tenemos también que es un cómic de colección el código de barras todos estos que fueron los primeros de publicarse que fueron 12 números en la primera tanda bueno valieron 12 pesos aquí todavía continúa con ese precio 12 pesos en México en Estados Unidos fueron 2.50 dólares y en Argentina también 2.50 tenemos aquí el arte de John Barnes que es algo que me hizo pues tener este número me convenció de tener este número y también Terry Austin son los que encargados de este número 1 en la parte de atrás pues ya saben aquí estaban anunciando que venía Voganov de en la Mesif del 97 vienen estos comerciales aquí de parte de lo que era la mole digo la Mesif tenemos aquí el Superman la muerte de Clark Kent también anunciándose bien pues empieza la historia para esto pues vamos a leer lo que son los créditos autorales John Byrne es el guionista y el dibujante por lo cual pues es un trabajo de calidad tenemos también a Terry Austin que viene siendo las tintas y los colores son de Patricia Coolwill aquí la tenemos en este pedacito de créditos autorales el color es de ella y también tenemos la traducción de J.G. Holguín que para lo cual pues le mandamos un saludo ya que anda por ahí en las redes entonces pues todo eso fue trabajo de él también así que por ahí si nos ve le vamos a mandar el video para ver si checa este bien pues aquí tenemos a la mujer maravilla combinada con tormenta y pues que sale este personaje donde pues ella va a ser como en todo lo que tienen que ver números unos de los de Amalgam pues te explica el origen del personaje con algunas menciones de algunos personajes que tienen que ver con las dos con las dos heroínas de cada una de las empresas aquí enfrentando a Poseidón tenemos este este dios bueno hay apariencias de dioses algunos que tienen que ver con Wonder Woman con lo que tiene que ver con tormenta también recordemos que tormenta fue considerada una diosa allá en África y pues Wonder Woman pues ya sabemos que es pues una de tantas que ha tenido como semidioses dioses y todo eso y que pues dentro de las amazonas tiene su lugar especial el dibujo como podrán ver pues si a legua se ve que es hecho por el señor John Byrne y también pues el guión se caracteriza mucho por dar muchas explicaciones dentro de lo que son los recuadros y también tiene muchos globos aquí lo único que me sobra un poco es que también ya tuvieron que enlazar a lo que tiene que ver con 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 Diana porque pues aparece también Diana pero ella no es la que aparece dentro de lo que es este personaje de amazon ella aparece en el personaje de brazaletes y balas que viene con la combinación también de punisher está con punisher este también lo vamos a reseñar en el canal pero aquí aparece porque tiene relación con lo que es amazon o sea aquí aparecen en dos páginas aquí están buscando a pues a ororo están buscando a tormenta wonder woman y no la encuentran y aparece ella entonces eso tiene que ver con el otro cómic así que pues si este es de los pocos que tiene aparece si aparece un personaje de otros de los amalgam entonces eso si tiene que ver con esa relación dentro de esto pues también te van a explicar a seguir explicando lo que es el origen las rivalidades que tuvo desde niña este personaje femenino aquí en la isla paraíso como la rescataron como llegó ahí sus habilidades etcétera te ponen a pues a recordar bueno ellos recuerdan dentro de lo que cuentan y pues uno ya va entendiendo el origen que es lo que pasó como ella pues obtuvo esos entre comillas poderes porque hay algo muy místico hay algo muy llamado los genes mutantes o sea es una combinación tanto lo que tiene en tormenta como lo que es el poder que nace de lo que un humano con este gen mutante lo hace ser con la unión de lo que pues un personaje de la isla paraíso obtiene al ser pues nombrada lo que es la wonder woman o defensora dentro de esto pues te va explicando todo esto hay mucha explicación es algo que para mí si salió un poco sobrando un poquito ligeramente y pues es el origen solamente lo que te van contando no hay así que digamos mucha acción pero es uno de los que por el arte fue que nos encantó tener a John Byrne de regreso en un título de Amalgam y pues para mí es uno de mis dibujantes favoritos así que es de los primeros que quería conseguir bien pues después también mencionan que hay un siguiente capítulo recordemos que en estos capítulos en estos números unos te hace ver como que hay más números te hace ver como que ocurrieron muchas cosas en números ficticios que no existieron por lógica verdad pero es para que uno esté en la sintonía de que es algo que ya tiene tiempo publicándose que ha habido muchas historias anteriores y que también todavía vienen muchas historias más pero solamente quedan en lo que son one shot números uno bien ya por último tenemos pues una columna hablando de estos dos personajes de parte de Héctor Garza López donde habla tanto de Wonder Woman su origen un poquito y también de Tormenta en dos páginas y ya por último tenemos los créditos editoriales de grupo editorial BID el grupo de editorial que en ese entonces pues era el que publicaba todo esto y que para mí siempre fue algo muy importante tener durante años a DC y a Marvel y pues BID lo tenía ¿no? bien pues aquí tenemos que el Superman presenta esta edición especial llamada Amazon se publicó aquí en 1997 el 5 de abril o sea que ya tiene sus añitos ya este está pasando el tiempo y esto se hace cada vez más lejano bien pues esto es Amazon el número uno dibujado por John Byrne les recuerdo que la ficción está en nuestras manos gracias por sus visitas por sus propuestas por sus likes y por compartir nuestros videos desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos ¡Gracias!